El lanzamiento que en Tucumán hicieron... Hola Luis Juez, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te parece a vos que Lilita haya anotado a la carrera presidencial? Me parece bien, me parece bien. Me parece que Lilita entiende que para poder opinar sobre el juego tiene que tener una camiseta. Tuvo todo este tiempo en la popular, se ve que algunas introducciones dio el equipo no se movía, se me parece que estaba adentro de la cancha. Yo tengo tenido con Lilita momentos maravillosos y otros no tanto, pero siempre he rescatado en ella un condimento ético que en estos momentos no estaría mal. Y eso lo pongo en ella, me parece bien. ¿Cuál te parece a vos la estrategia? Dijiste, usaste la metáfora de estar en la tribuna y dar indicaciones y que no le den demasiada bolilla a eso y entonces baja la calle. ¿A qué te referís? Bueno, entiendo que ella va a querer tener protagonismo en estos cuatro o cinco meses y va a querer ser escuchada. Y me parece que en la política, si vos no estás disputando, si no estás ahí, es complicado que te escuchen los actores principales. No, me parece mal porque aparte como nosotros somos una coalición terriblemente plural pero terriblemente democrática y republicana y las cuestiones las vamos a resolver en la medida que haya mecánicas ya consagradas como la posibilidad de elegir la gente con el voto universal en una elección controlada con inteligencia, en agosto va a haber un apaso y en ese apaso seguramente se ordenará. A mí eso no me preocupa porque los mecanismos para ordenar eso están normados. El problema es donde no tenés paso ordenada, organizada por el Estado, controlada y donde se te pueden meter o se te van a meter los otros aparatos políticos. En ese tema, ahora, obviamente que cómo llegamos a ese paso es un gran desafío. Si a ese paso llegamos lastimando o no, golpeando o no, agraviando o no y destrozando la poquísima esperanza que le queda al pueblo de que alguien o que otro sector político pueda darle un poco de razonabilidad a esta situación horrible que está viviendo la gente, es complicado. Por eso digo, cómo se va a ordenar, no tengo ninguna duda, cómo llegamos a ese proceso es lo que hay que cuidar. Porque faltan varios meses para ese proceso y hay mucha ansiedad. Yo decía, hoy 8 de febrero y ya hubo, a lo largo de estos días, hubo cruces fuertes, acusaciones. Nosotros tuvimos lo de Arieto, hoy Patricia Bullrich. Bueno, cómo llegamos a ese proceso, no es menor. A nosotros nos van a mirar. En el peronismo puede pasar todo esto que está pasando y la sociedad le ha perdonado en los últimos 50 años todos estos niveles que lejan, ya no son improligidades, ¿viste? Se pueden decir de cualquier cosa, se pueden maltratar, pueden... La sociedad a ellos le ha permitido, ha tenido una conducta muy permisiva. Yo lo he hablado muchas veces con vos de este tema. A nosotros no, hay cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros podamos tener diferencias, que está permitido que tengamos diferencias. La pluralidad es un rasgo distintivo de juntos por el cambio, pero hay que saber que el enemigo está en la vereda del frente. Hay que saber cómo nos golpeamos, o sea, hasta dónde está permitido. Un dato que no es menor, Diego, yo lo vengo repitiendo, el 80% de las provincias van a elegir sus gobernadores mucho antes de la PASO. Con lo cual ese escenario, si nosotros no desarmamos el andamiaje feudal que tiene la Argentina, olvídate. Vamos a volver a repetir los mismos errores. Con lo cual es importante que la dirigencia política, no sé si acá recién se iba Ricardo López Murphy, yo le tengo terrible respeto a Ricardo, me parece un tipo valiosísimo. Si vos mirás los jugadores que están juntos por el cambio, es para armar un buen equipo. Probablemente el tema es que, no, 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 si vos armás un equipo no todos pueden jugar en el lugar que les gustara, pero un equipo tiene que tener un objetivo. Ahora, no podemos obviar una cuestión que para el interior, para la Argentina profunda, para... Si vos no desarmás el entramado feudal del PJ en la República Argentina, este país es absolutamente inviable. Tienes que tener por lo menos 10 gobernadores que te acompañen en cualquier decisión que tome. Entonces, para mí es un tema fundamental. Yo le digo a todos los dirigentes, ¿cuánto quiere haber en Juntos por el Cambio? ¿4, 5, 6, 8, con posibilidad de 3, 2? Muchachos, entiendan que hay que gobernar las provincias. Y esas elecciones son siempre, van a ser todas, mucho antes que la paso. Vos dijiste, incluso lo dijiste acá, que vos sos candidato a gobernador de Córdoba de un proyecto Horacio Rodríguez Larreta presidente. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bien. Y Patricia Bullrich, ¿dónde la colocarías en un esquema imaginable? Yo le he hablado con Patricia, le he hablado con todos los dirigentes. O a Vidal, o... Hoy está Vidal recorriendo Córdoba. No, no, yo te vuelvo a repetir, tengo la cabeza puesta en Córdoba. Ahora, todos los dirigentes que van a Córdoba, yo les pido contribuyan, ayuden. No podemos repetir el error de los últimos 8 años donde muchas dirigencias, junto por el cambio, creían que eran mejores que Alex y que cualquiera de nosotros. ¿Y ahora cómo está eso? ¿Vos en algún momento te habías incomodado con alguna entrevista o algún contacto entre Macri? No, ahora te debo decir que hay una proclividad interesante de los dirigentes nacionales, porque también, bueno, va a ser presidente si se pierde Córdoba, la verdad. No hay un presidente junto por el cambio si Córdoba se pierde. Después de 25 años y esa provincia sigue en manos de otra generación de pibes del PJ, olvídate. O sea, olvídate. Es muy difícil por la envergadura, por lo que significa. Entonces he notado, y esto hay que reconocerlo, debo decirlo que los dirigentes nacionales hoy tienen una predisposición para acompañar el proceso de cambio del signo político de la provincia que en otra época no la tenían. Y hay que reconocerlo, porque así como lo he criticado, también tengo que reconocerlo. Y esto nos ayuda, nos ordena, nos proyecta, nos empuja, nos alienta. Eso es interesante. Quiero mostrarte el video que mostraba antes Pablo de León, si podemos verlo, de Alberto Fernández desde donde Mansur y Jaldo en Tucumán lo impulsan. Lo vamos a seguir, usted diga para dónde es, reconociéndolo. En un momento de Alberto Fernández, que no es el peor de todos los momentos, pero digo Alberto Fernández, está en un tránsito desde que largó con objeción a cuánto poder tiene. Un apoyo tremendo, un lanzamiento tremendo de Alberto Fernández. Cuando lo podamos ver, mira esto, un cachitito. Y me decís, ¿qué ves acá? Querido Alberto, Tucumán te quiere. Tucumán está agradecido. Tucumán te valora. Y obviamente decirte lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Por esos compañeros y compañeras. Y hay una desesperación. Cristina ha secuestrado el peronismo. Nadie en su sano juicio puede decir lo que vos decías, te vamos a acompañar con Alberto Fernández. Le encantaría que fuera otra figura, los tipos. Pero ante el terror, el pánico, el espanto que genera el secuestro extorsivo que ha hecho Cristina del peronismo. Esto, muchachos. El peronismo está en un lugar muy incómodo. Muy incómodo. Cristina lo ha puesto en un lugar muy incómodo. Si hay un secuestro, también hubo mucho síndrome de Estocolmo. No tenga ninguna duda. Es parte de la historia. No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda. Recién Basán decía con mucha claridad, los tipos se autoperciben, pero después la gente va y lo vota. A este tipo lo votaron y se llevó exactamente lo mismo voto que Cristina Kirchner. Y todo el mundo más o menos tenía una idea de dónde íbamos. Y esto pasa habitualmente en el peronismo cuando la gente termina votando por despecho que otro gobierno no le cumplió o la expectativa que generó no alcanzó ni siquiera a poder satisfacerla de alguna manera. Obviamente que al peronismo le encantaría que ahí tuviera otro dirigente. Probablemente si mañana Alberto se corre y es más, lo van a... Pero por lo que genera Cristina. Cristina ha sido un factor complicado. El peronismo, ella se ha adueñado ahora del peronismo. Cristina no habla más del Instituto Patria. Cristina solamente hace política ideológica cuando vienen los presidentes que a ella le gusta y los reciben en el Senado. Por eso tiene habilitado el Senado. Pero no es un desafío de Mansur a Cristina. Porque también podría haber jugado callado. Es un grito, es un desafío del peronismo a la cámpora, al cristinismo, a decirle, bueno, en el interior. Nadie se va a animar públicamente a decirlo porque le tienen pánico. O sea, pero nadie en su sano juicio puede decir lo que vos decidas, Alberto, ¿te vamos a acompañar? Porque este tipo, ¿a dónde te puede llevar? Alberto es un ala delta, ¿viste? Que te lleva ahí a clavarte en el alcantilado. ¿A dónde va a ir con Alberto? Alberto es una gargantilla de garrafa. En serio, vos lo sabés, Diego. Te va al fondo del mar, te va a bucear a masticar con alito. ¿A dónde puedo ir con Alberto? Pero bueno, entre esto y Cristina que te lleva al suicidio permanente y te impone una agenda que en el interior a la gente... Y bueno, los tipos no tienen otra, ya entenderlo. Es la historia también, los últimos 50 años siempre han sido así. Fue con el tío Cámpora, fue con Dualde, fue con Menem, fue con Néstor, fue con Cristina. Los tipos, ¿viste? El peronismo va eligiendo así y va eligiendo de, como decías vos, ¿viste? De carne o pollo, ¿viste? Bueno, ahí hay gobernadores que se autopostulan, digamos. Mansur dicen que podría querer ser, se sabe que Capitanich. Ahí, digamos, hay varios que quieren. Pero hoy a Alberto les resulta muy cómodo, a Alberto les resulta un bión muy interesante mientras el peronismo se reordena, se prepara, se acomoda y ves que hoy va a pasar con todo esto. Hablar de Alberto, el licuado de agua, ¿viste? O sea, no, no, ya está, Alberto, ya veremos qué dice, qué hace, qué comenta, de qué manera lo hace, si se baja, cuándo. Mientras tanto vemos qué hacemos, mientras tanto no le entreguemos todo. Ellos tienen claro, acordate que yo te dije hace un montón de tiempo atrás que el peronismo se va a conurbanizar, el kirchnerismo. El kirchnerismo está concentrado en el conurbanismo bonaerense y en algunos distritos, Córdoba, por ejemplo, te repetí la vez pasada y te lo vuelvo a reiterar ahora, Córdoba, el kirchnerismo ve con De La Sota fuera, con De La Sota muerto y es que sin reelección ve la posibilidad en una alianza generacional bajar a una provincia que nunca soñan. Entonces hay un acuerdo ahí que da vergüenza ponerlo arriba de la mesa por lo que es el electorado cordobés, pero ese acuerdo funciona. En algunas provincias, pero fundamentalmente se va a conurbanizar. La madre de la batalla va a ser el conurbano bonaerense. Pero te pueden hacer daño porque tienen aparatos, tienen recursos, manejan todas las cajas del Estado. Entonces los tipos tienen que frenarse porque si no también hay una ofensiva complicada. Pablo de León va a aparecer, me parece cacaísta. Pablo, ¿qué tal juez? Buenas noches. A ver, usted quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba, se sumó Rodrigo de Loredo y hace unos días Patricia Bullrich dijo que ella tenía una idea, que uno fuera candidato a gobernador y otro intendente. Pero en Córdoba no hay paso. Ustedes hablaban con Diego antes de la paso nacional. ¿Cómo van a resolver ustedes en Córdoba quién es el candidato a gobernador sin pelearse delante de todo el mundo? Primero que si nosotros volvemos a reiterar los errores de los últimos 24 años, Pablito, estamos muertos. El peronismo ha sido muy inteligente en exacerbar nuestras vanidades. Peronismo siempre, en 24 años, logro en Córdoba hacernos confrontar entre nosotros y con mucho menos, o con mucha menos calidad en oferta electoral, los tipos consiguieron iguales resultados. Porque la pelea les fue muy funcional y particularmente en el 2015 a la fecha. En el 2015 a la fecha, Esquiareti se sentía el mimado por un sector de Juntos por el Cambio, el cambio en aquel momento y sabía que había una predisposición de acompañarlo porque la estrategia era tener un gobernador peronista que le iba a juntar la cabeza a los otros gobernadores peronistas. Estrategia que dura nada. Yo te lo he repetido, el peronismo te acompaña mientras el poder tuyo se manifiesta con mucha masculinidad. Vos perdiste un... Te toman el palo, duran un minuto. Si nosotros no aprendemos esa historia, yo lo advertí en aquel momento. Digo, mire que tus tipos te van a acompañar hasta el primer trasfí, en el primer trasfí te abandonan. Bueno, en el 2019 en Córdoba, por ejemplo, Pablo, fue un papelón lo que pasó con la oposición. Nosotros, las peleas y las disputas nuestras hizo que Cáceresquiales se convirtieran en un emperador. Hemos aprendido, creo que hemos aprendido, tenemos un muy buen diálogo, estamos charlando, estamos discutiendo. Entonces, ¿cómo van a...? Y entonces, el que esté mejor va a tener que ser el gobernador. ¿Y quién lo define? Pero no hay paso, digo. No, vamos a ver. Hoy por hoy vos te das cuenta cómo es el tema. Vos te das cuenta cómo está parado el peronismo. El peronismo, por ejemplo, con un aparato monstruoso desde el punto de vista comunicacional, lo habrán visto ustedes, se ven acá el gerente comercial del canal, pero apareció la plata de Gialet y tal, con la que no tenemos en salud, en educación, en seguridad, las que no tienen nuestro jubilado en Córdoba, hoy hay una... Los recursos de los cordobeses están inundando las pantallas nacionales. Para una candidatura que no va a existir, lo de Gialet y claramente no... Una cañita voladora, el 24 a la 11 y media, nadie le presta atención, tiene que esperar que llegue a las 12. Bien. Te digo, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que... Nosotros lo hemos decidido, y lo hemos hablado, y lo hemos charlado con los dirigentes políticos, tenemos que armar un buen equipo y que gane. Y para ganar hay que poner cada jugador en el lugar que más rinda. Cuando Macri fue presidente, también fue por la división del peronismo porque Massa competía y le robaba votos peronistas al kirchnerismo, si vos querés. Ahora se da un fenómeno que es Milley, que tiene una intención de voto muy considerable y que puede arrastrar gran parte de votos que podrían ser de juntos por el cambio y le puede complicar. ¿Qué hacer con Milley, te parece? Milley no es un obstáculo en el interior. Te digo, en términos de oferta electoral, lo de Milley en el interior de la Argentina es casi insignificante. Hay bronca, Milley con mucha inteligencia ha captado ese descontento más encarnizado y lo explota muy bien, particularmente en este gran laboratorio de Neuro que es la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el interior, ¿qué hay que hacer? Yo soy de los que creo que hay que hablar con todos los tipos que entiendan que el país va a entrar en un nivel de conflictividad monstruoso a partir del 10 de diciembre. Nadie duda que este país no va a ser conducido por el kirchnerismo en diciembre y que todo otro tipo van a generar una situación de caos o sobra que va a ser muy difícil poder gobernar. Si no tenés 10 gobernadores del palo que te acompañan, si no tenés una alianza, aunque sea estratégica, entre cuatro puntos con otros actores políticos. Pero si nosotros no establecemos un diálogo descarta a los fanáticos con los que no podés dialogar, pero vas a tener que, si querés, más o menos acomodar esta bomba que nos va a explotar de manera increíble el 10 de diciembre con actores que van a tomar un protagonismo que hoy no lo toman. ¿Te acuerdas que te dije yo acá en este programa? O sea, hoy el país no está prendido fuego porque los dueños del bidón de Nasta y el encendedor son los que están gobernando. A nada que sea otro, de otro signo político donde estaría hoy la Argentina. Vamos a tener que construir, vamos a tener que hablar, vamos a tener que charlar, vamos a tener que dialogar con un montón de actores. Yo no tengo miedo a eso. Creo que lo... Vamos a llegar en tal situación, en tal circunstancia y con tanta angustia que tenemos que animarnos a hablar con muchos actores que de otra manera o en otro momento hubiese sido más difícil. Y yo no lo descarto. Creo que hay que hablar con todo el mundo. Habrá que buscar los momentos. Como te repito, las elecciones provinciales van a venir bastante antes que la nacional. Hay que hablar con todo el mundo porque los problemas que hay en la Argentina profunda no lo va a resolver. Nosotros no vamos a resolver los problemas de 25 años que tiene mi provincia solamente con nuestra propuesta. Vamos a tener que hablar con muchos actores. Y lo estamos haciendo. Bien. Hay una bomba. La discusión de hoy, del día, fue que a partir del documento, juntos por el cambio, acerca de alertar de que están dejando una bomba, reaccionó, por ejemplo, el viceministro de Economía y dijo, hablemos de esto. Ustedes fueron los que reperfilaron deuda en pesos, etc. ¿Hay una bomba? ¿No hay una bomba? ¿Habrá que corregir esto con sangre, sudor y lágrimas y eso se llama ajuste? ¿Qué pensás? Pero eso es obvio, Diego. Salvo para Alberto... ¿Quién de todo? Solo para Alberto Fernández que cree que las colas de la gente es para entrar a comer y no para comer de la basura, como vemos las imágenes que nos enternecen. No tiene ni idea de este hombre del país que está gobernando. Claramente estamos ante un proceso... No me quiero reiterar, pero yo te dije que Massa venía a eso. No resolvió un solo problema. Yo venía a prolongar la mecha de una bomba que históricamente en la Argentina le ha explotado un gobierno no peronista. En eso son maestros estos muchachos. Son maestros ni pateando, pateando, pateando para que el problema le explote a otro tipo y no se aparezcan con nada, con la misma dirigencia de cuarta de los últimos 50 años dándote soluciones que nunca resolvieron ningún problema porque fracasaron históricamente. En eso el peronismo. No conocer la historia de cómo ha funcionado, cómo te vende una oferta electoral después de los problemas que te generaron y no te pudieron resolver y que te explotaron a vos y que vos tampoco tuviste capacidad para resolverlo. Ellos se presentan como los grandes solucionadores. Decime, un acierto en materia económica que haya tenido Sergio Massa estos últimos 90 días. ninguno. Mierda dónde estaba. Ataque la empujaron del gobierno cuando el dólar estaba no sé cuánto, 3,80 y pico se arrolla el dólar en Córdoba. El tema de la inflación, el tema del costo de la canasta básica, el tema del deterioro del salario real. Yo te arrancaba, te estaba viendo cuando arrancaba el programa tuyo y estamos hablando de los asalariados y más de la mitad de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza. Imagínate los que no tienen salario en la Argentina. Todo eso se ha profundizado con una velocidad increíble y todo eso va a explotar y los tipos la van a ir pateando. Y fíjate vos una cosa que también lo he hablado muchas veces con vos, Diego. La sociedad pareciera que estos tipos los trata con otra con otro tiempo, con otra paciencia que no le tiene a otras estructuras políticas. ¿Por qué? Porque hay una doble vara en la Argentina. Es una doble vara. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a que al peronismo hay que darle tiempo porque son pícaros. Ya van a encontrar la vuelta. Vos lo escuchabas hablar de la masa y vos sabés que te estás mintiendo pero por ahí querés creerle porque te parece no, este va a ser tan pícaro que seguro y no tiene ninguna idea en la cabeza. El tema de la doble vara de la paciencia selectiva para un signo político para otro es para humildemente me parece un gran tema. Hablame un poco más de eso porque podría hablar con profundidad ese tema porque no soy un gorila yo no soy el hermano de Chita. En serio si vos creés que estaba hablando con el primo de Quincón te equivocas yo vengo del PJ conozco como el tema esta sociedad en los últimos 50 años le tiene una paciencia al peronismo que no le tiene a otra estructura política. será porque cómo se planta será por esa voracidad los peronistas el poder lo disfrutan los negros son los únicos que se les ocurre en Bagley en la cubierta del Titán y otros estarían cagados agarrados del patito de goma pero los tipos entonces esa cosa le ha generado a la sociedad porque así somos los argentinos esa cosa si no otros tipos me van a salvar no te salvan nunca ¿cómo se llama eso? no sé vos sos el psicólogo vos sos el peronólogo esa paciencia histórica que le tiene la sociedad al peronismo sabiendo que te va a dejar en el mismo lugar es envidiable para cualquier estructura política por eso nosotros tenemos que aprender de eso nosotros subestimamos eso en el 2015 nosotros pensamos que nosotros vamos vamos con un gradualismo vamos con esto vamos con lo otro vamos con los gobernadores del PJ que ahora te los va a alinear una pedorrada perdóname la expresión un desconocimiento de la historia una falta de estudio de saber esto ya pasó pasó siempre y el resultado fue siempre el mismo ¿qué de la postura entonces debería si seguimos esta lógica que vos planteás debería tener un gobierno no peronista para que se le dé tiempo tiene algo que cambiar en cómo se planta o cómo se comunica estos 10 meses son fundamentales cómo armamos un equipo cómo entendemos cómo entendemos que el conjunto es más importante que las individualidades ninguno de nosotros es más importante que el conjunto cómo construimos no, pero no es poca cosa cómo construimos cómo construimos cómo le contamos a la gente cómo nos tomamos estos 10 meses para contarle a la gente lo que hay que hacer en este país cómo lo vamos a hacer en qué tiempo lo vamos a hacer con qué dirigente lo vamos a hacer cómo vamos a construir poder no hay que tenerle miedo al poder hay que construir poder esto hay que demostrarle que el peronismo esa conducta que te muestran los tipos viste los tipos como el negro que hace malabarismo con bola de fuego y voy a decir este hueso que tiene tiene guante de amianto nosotros tenemos que mostrarle que no nos vamos a salir no vamos a estar mirando el techo de Valcarce 50 a ver dónde está el helicóptero cuando tengamos el primer quilombo lo vamos a afrontar y lo vamos a resolver esto es lo que la gente tiene que entender para que nos den oportunidad no solamente de ganas que la vamos a tener sino de continuar en los procesos que tenemos que llevar adelante no lo hicimos nos faltó coraje nos faltó decisión dudamos tuvimos actitudes ambivalentes tuvimos zigzagueando no nos animamos a ampliar la coalición no nos animamos a escuchar otras miradas no nos animamos a bancar a los tipos cuando había que bancarlo y decir vamos por el camino correcto vamos a ir con esto esto el perónimo ha dado cátedra siempre lo hace siempre te termina dejando en el mismo lugar en la misma parada del bonde y voy a decir no me moví un centímetro y bueno loco te dieron la vuelta a la manzana y te dejaron en el mismo lugar pero vos estabas chocho esas tres cuadras y media de vuelta a la manzana vos estabas chocho creyendo que iba a otro lugar y terminaste en el mismo lugar hace 50 años que esto se repite sistemáticamente bien y última va a aparecer Lucía Salinas ahí está Lucía Salinas pues como está mañana el Congreso va a buscar el kirchnerismo avanzar en este reclamo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia más bien reclamo no el kirchnerismo quiere apartarlos quiere un juicio político contra ellos un tema que ocupa la agenda esencialmente de Cristina Kirchner ¿cómo ve esta situación? tiene que ver con esto Lucy los tipos son brillantes para construir y construir relato los tipos necesitan esta mañana arranca la primera temporada de Netflix de la Corte ellos la van a extender capaz que sean tres o cuatro temporadas la van a extender cuatro o cinco meses eso eso no es para vos no es para mí no es para la audiencia de TN es para ellos eso es para retroalimentar un discurso lo necesitan hacer entonces mañana formalmente van a iniciar y todos sabemos que a lo sumo que podrán lograr estos muchachos tener dictamen en la comisión pero mientras tanto estos cuatro meses no van a paralizar el Congreso paralizaron el Consejo de la Magistratura los tipos van paralizando y destruyendo y apolillando las instituciones democráticas y les sirve porque para ese treinta y pico por ciento de voto eso es discurso es el maná que cae del cielo entonces pero la gente tiene que saber que ese no es el problema nadie me para en la calle para preguntarme ni por el Consejo de la Magistratura ni lamentablemente porque en un país serio la gente debería preguntarte por uno de los tres poderes que pasa pero bueno esto lo van a hacer y siempre le ha dado algún resultado porque nosotros terminamos cayendo en esas discusiones yo digo no hay que ser funcionales esa no es la agenda de la gente la agenda de la gente hoy está en otro lugar claramente en otro lugar pero como el peronismo no la puede abordar porque está gobernando y no tiene respuesta de hecho que no le preocupa la miseria el hambre la pérdida de educación no le importa la inflación entonces van a hablar de la corte y preparémonos que los cuatro meses siempre van a hablar de la corte bueno te agradezco mucho por haber venido gracias vuelvo